Pues, mi amor, hay que comprarle unos lentes. Oye, mami, yo quiero casarme antes de entrar a la universidad. Está bien, lo discutimos hoy en la noche en la casa. ¡Ahora sí! ¡Me voy a deshacer de ustedes dos aquí mismo! ¡No, vete, que no! ¿Me reconoces, güerito? ¡Chabuco! ¡Estoy herido! No, güerito. Estás muerto, güerito. ¡No, vete, que no, vete, que no, vete, que no, vete. ¡No, vete, que no, vete, que no, vete! ¡Fue horrible! ¡Horrible, mamá! Sí, sí, cálmate, cálmate en el amor, ya no te quiero.